Te bailo y te tantas veces Con insultos de nombre Con mi llanto y desprecio Así te rece un gran querer He querido olvidarte He luchado tu traición Mas en esta batalla Solo soy un perdedor Bien, no lloro por amor Y no he sufrido una traición Y no guardo que un dolor Solo vivió Y no lloro por amor Y no he sufrido una traición Y no guardo que un dolor Solo vivió Te baili que tantas veces Con insultos de nombre Con mi llanto y desprecio Así te rece un gran querer He querido olvidarte He luchado tu traición Mas en esta batalla Solo soy un perdedor Solo soy un perdedor Quien no lloro por amor Y no he sufrido una traición Y no guardo que un dolor No, no vivió Quien no lloro por amor Y no he sufrido una traición Y no guardo que un dolor Quien no lo vivió Quien no lloro por amor ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó que un dolor? No, no vivió ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó que un dolor? No, no vivió ¿Quién no guardó que un dolor? No, no vivió